Bien, como también hemos visto acerca de los tipos de energía, hemos visto que hay un montón de tipos de energía, asociadas al sol, asociadas al viento, al núcleo atómico, al agua, a la luz, etc. De ahí hemos hablado acerca de los tipos de energía que nos interesan para la energía mecánica. En este caso, la energía potencial, que era masa por gravedad por altura, una fórmula principal que debías tener a la mano. Luego teníamos la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado, y la energía potencial elástica. Estas tres energías en conjunto conforman a la energía mecánica. Ahora, la primera energía, la potencial gravitatoria, depende de una altura. La altura respecto a un nivel de referencia, como dice ahí. La segunda depende de la velocidad que se tenga, y la tercera de un resorte. No se hubiéramos visto así en el pasado, sino por eso lo hemos copiado, solamente vamos a recordarlo. Ahora, luego de ello, lo otro que hemos manejado en última instancia fue la conservación de la energía, la cual nos decía que yo tengo una energía mecánica en un punto A, cuando pasa un punto B y un punto C, la energía mecánica se mantiene igual. Por ejemplo, arriba 200 joules, abajo también será 200 joules, y un poquito más arriba también será 200 joules. Ese valor se va a mantener, no va a cambiar. Ojo, solamente la mecánica. Los otros valores, pues sí. Dicho esto, y habiendo recordado un poco del entorno, entramos en lo que es el capítulo 1 de energía. Así que ya estamos con capítulo 1. Según lo estimado para hoy, es capítulo 1 y capítulo 2. Así que los que aún no han recogido el libro se van a regresar. La cantidad moderada, lo que sea de paso. Pues lo que aún tiene un libro, tarde nada más de participar. Ya cuando tengan su libro, lo vendrían a prioridad. No vamos a avanzar mucho el día de hoy. Así que el libro, tarde de participar lo más que puedan. Y ya repito, cuando llegue su libro, cuando recogan su libro, ahí lo lanzan. ¿Se puede? Vean, entonces recordamos de manera general algunos tipos de energía. Y acá nos señalan, ¿no? Energía mecánica en la que está asociada con el movimiento mecánico de los cuerpos. Siempre que hablamos de movimiento, hablamos pues de energía mecánica. La energía térmica asociada a la temperatura. ¿Cómo se subraya palabra en clave? Aquí mecánica subraya movimiento mecánico. En térmica, pues, subraya temperatura. Cuando, por ejemplo, quieres tú elevar el libro. Yo no tengo el libro. Bueno, eso lo he dicho. El libro tiene que estar atentos para participar en todo lo que pueda. Desde la semana pasada. Una cosa, está bien si le tengo la inscripción y ya. Puede tomar la inscripción, pero ya es un problema. Pero cuando ya tenga su libro, lo va a tener que pasar al índice. Sí, sí, lo voy a pasar ahí y ya le mando. Bien. Entonces, de energía térmica, tenemos que ver que va asociada con la temperatura. Entonces, si se eleva la temperatura, ya tenemos energía térmica. Tú quieres calentar tu agua, ya pues ahí estás usando energía térmica para elevar la temperatura. Por el caso contrario, quieres hacer tus heladitos, tu marciano para vender a un sol, la unidad. Bueno, ahí tienes que meter el refrigerador y quitarle energía térmica, ¿no? Para que la temperatura baja. Ahí está. La eléctrica, por otra parte, son, pues, cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué energía que nosotros utilizamos en nuestro día a día, para cargar tu celular, para poner tu foco y otros artefactos más en casa? Ya, eso utiliza energía eléctrica. Que se va a estos días hasta que sube y sube la energía eléctrica. Luego, la energía nuclear, pues, es como se dice, la energía en el núcleo atómico. No, no olvides esto. Y es la que se utiliza, pues, actualmente en muchos países, ¿no? En las centrales nucleares. Porque, pues, muchos países, a diferencia nuestra, no tienen caídas de agua. Así que para poder producir su energía, necesitan romper al núcleo atómico y liberar energía para generar electricidad. Me dice el profe, ¿el sol artificial en China? Bueno, el chino también tiene un nuevo proyecto, que es, pues, justamente llevar a cabo un solo artificial. Como lo dije en la vez, claro, ¿qué me dijo, claro, si no me equivoco? Hace años, pues, hablar de un solo artificial era, pues, algo utópico, ¿no? Hace unos 10 años, pues, se veía como imposible, pero la ciencia avanza. Y los chinos avanza también. Y, pues, están haciendo su uso artificial. Hay algunas pruebas que ellos tienen que estar funcionando. Aún no lo llevan a escala industrial, ¿no? ¿Pero qué significa escala industrial? Cuando un producto se tiene, se puede crear un solo prototipo o dos prototipos. Y hasta ahí no pasa siendo un experimento de ciencias. Pero, si eso ya se produce en cantidades de cientos o decenas, pues, ya estamos hablando de cantidades industriales, que ya se va a dar un uso. Entonces, muy posiblemente, de acá a unos cinco años, China tenga, pues, la energía eléctrica a partir de sus solos artificiales, ¿no? O de la fusión nuclear. Y eso, ¿cuándo llegará a Perú? Bueno, posiblemente, dos mil ochenta, dos mil cien, también llegamos a esa tecnología a nuestro poder. O quizás nunca. Porque tecnologías que, pues, a pesar de que el mundo existe, no tenemos, ¿no? Por ejemplo, la energía nuclear no tenemos nosotros. Es una tecnología que se maneja desde 1945, desde el trayo de la primera bomba nuclear, pero nosotros no tenemos una bomba nuclear. Uno, porque no tenemos la tecnología y otro, porque no tenemos el permiso. Pasamos ahora a lo siguiente. Energía química. Bueno, la energía química es la energía de los enlaces químicos. Entonces, toda sustancia que tenga enlaces químicos, en teoría, tiene energía química. Ahora, ¿de dónde nosotros obtenemos energía química? De los alimentos como tal. La gasolina, es un ejemplo puntual. Luego, tenemos la energía sonora asociada a las vibraciones. Ya hace mucho tiempo, incluso, el aspecto armamentístico, se dio cuenta, pues, que el sonido también va asociado con la energía. Incluso hay unas armas sonoras hoy en día. Aunque es una rara, no existe. Por otro lado, tenemos la energía solar, que, pues, es la energía del propio sol. Y hay algo interesante que diseñar aquí, vamos a hablar. Dice, la distancia media del sol, de segunda parte, a la Tierra, es aproximadamente 149.600.000 kilómetros. Eso es un montón de distancia. Y su luz tarda en llegar a la superficie terrestre 8 minutos y 19 segundos. Porque, ¿cómo que tarda? ¿La luz no es instantánea? No. La luz, así como todo en lo que existe en el universo, se mueve a una velocidad, pero no es una velocidad instantánea. Tú, por ejemplo, cuando prendes tu foco de luz, la luz del foco, hasta llegar a tus ojos, demora un tiempo. Ahora, ese tiempo es muy, muy corto, imperceptible, prácticamente. Pero, cuando ya hablamos del tiempo que demora la luz en viajar desde el sol a la Tierra, ese tiempo sí ya es moderado. Porque la distancia que tiene que cubrir la luz es muy, muy grande. Es tan grande que, pues, la luz demora 8 minutos y 19 segundos. Es decir, que cuando tú miras el sol, que no deberías, porque te vas a traer los ojos, cuando lo miras, lo que estás viendo es cómo era el sol hace 8 minutos con 19 segundos. Entonces, todo lo que tú ves en el firmamento, lo que vienen a ser estrellas, la luz de esas estrellas, tú no los estás viendo en vivo. Tú estás viendo el cómo era en el pasado. Mientras más lejos esté la estrella, pues, más el pasado estás viendo tú. Entonces, tú ves una estrella que está a una distancia de 3 millones de ellos luz. Pues, estás viendo cómo era esa estrella hace 3 millones. Que la estrella está a 5 años luz. Pues, estás viendo cómo la estrella era hace 5 años. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando vemos siempre el cielo nocturno, lo que estás viendo es cómo era el universo en un tiempo pasado. Es un poco peculiar esta situación, pero así funciona. Ahora, ¿qué más nos quiere decir estos 8 minutos con 19 segundos? Que si de repente el sol se apagara, que no va a pasar, te digo yo, pero si se apagara, tú te darías cuenta 8 minutos 19 segundos después. Hasta que llegue la última o el último fotón de la luz que ha salido, pues, del sol. Y bueno, ya sabiendo esto, pues, el sol, recordamos, es nuestra fuente de energía desde tiempos mitológicos, vamos a decirlo así, o tiempos antiquísimos, ya que nos ha proveído de la energía necesaria para que la vida pueda surgir a lo largo de estos millones de años. Y actualmente, pues, aprovechamos con un lado, celdas fotovoltaicas, uno de los experimentos y tecnologías más interesantes que manejamos. Sí, luego de esto, pues, ya podemos ir directamente a esta parte, la 1 rojo, pero también vamos a ir pasando a la instalación, no hay malvido, quién ha estado, quién ha estado, quién ha estado. Eddie está presente, profe. Bueno, yo, bueno, profe, yo le digo a todos, Teddy, Nicolás, Piero, Santiago, James, Kevin, Yurico, Alexa, Renzo, Ángelo. Espérate, alguien se salió. Alguien se salió, o alguien se unió. A ver, otra vez, otra vez le dicto, profe. Teddy, Nicolás, Piero, James, Kevin, Yurico, Alexa, Renzo, Gianfranco, Maricielo y Akemi. Gianfranco, Gianfranco, Gianfranco sí está, Gianfranco sí está, Alexa también. Santiago es el que se salió, Marita. Ah, no se salió, sí, hermanos. Ah, pero ¿qué realiza entonces? De ahí ya nadie más. Entonces, 11, y acá hay 4, 7, 11. Ahí está, perfecto. Entonces, contemos ahora 5 libritos. De nada, profe. El abono rojo nos dice el agua, el agua, vamos a esperar ahí. Cuando hierve por energía, posee, vamos a ponerlo, entonces, pues, ten colas. Tenemos ahí, ten, 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 ten. Espérense, quita, ponle a su compañero. Espérense, quita, ponle, en interno, nada más. Espérense, vamos a sacar, modificar. Ah, está, listo. Pero, en interno, por chat, para que todos puedan sacar su puntaje. Perdón, se me apagó la laptop. No me di cuenta que se había quedado sin batería. Ok, no hay problema. Están poniendo aquí el puntaje. Akemi, Maricielo, TV. Tenemos uno, uno por uno. Vamos parte por parte. Vamos a ver, hacemos todo. Vamos a preguntar mucho. Entonces, primero, es un punto rojo térmico, ¿no? Como va hacia el lado, por ahí. De uno azul, vamos por partes, no se lancen tampoco. Algunos llaman las aguas hasta las cinco, ¿no? Por partes, ¿no? Vamos paso a paso. Uno azul, ahora dice, energía relacionada con las vibraciones del aire. Ah, hay una postura acá. Tiene idea y acá, ok. También de James. Interesante. Ahí va, ya. Sí, esto lo voy a checar, va a hacer un poco de detalle. Entonces, aquí tenemos eólica. Eólica no tanto. Entonces, vamos a cambiarle esto. Eólica es la primera respuesta que uno pondría por ver aire. Pero como dice vibraciones, esto cambia. Y le ponemos, pues, sonora. Lo más adecuado es sonora. ¿Por qué? Por el aspecto, repito, que dice vibraciones. Pero no dice se escucha, profe. No dice se escucha. No, pero dice vibraciones del aire. ¿Qué es el sonido? Las vibraciones que se producen en el aire. Básicamente. Es que yo no tengo mi libro, profe. No me comentó, no me preocupes. Entonces, como dije, ¿no? Lo primero que pensamos es eólica. Pero no. Es en sí sonora. Sonora. Queda más preciso. Bueno, no sé por qué estoy tomando un screenshot si esta clase está siendo grabada. Y de ahí también se subjubicó el PDF. Pero bueno, también, ¿no? También. No tiene ningún problema. Pasamos al lado rojo y azul. El lado rojo y azul, pues, nos comenta otra historia. Nos dice, la energía que se relaciona con el movimiento y las cargas eléctricas es. Ahí está, Maricero, Santiago, Akemi. Ahí está, creo que está en válido. Aquí hemos tenido su propuesta. Nicolás, ¿tendríamos su propuesta? Puedes dejarlo en el chat. Ahí está, ahí está. Dos rojos tenemos todavía, ¿ah? No sé si tenemos dos azules. Entonces, dos rojos. Tenemos energía eléctrica. Cuando hablamos de movimiento de cargas, movimiento de cargas, magnética. No, magnética es con los imanes. Cuando hablamos de magnética, miren, sería de imanes. ¿Vale, Nicolás, por el siguiente? Entonces, dos azules. Uno dice, si un cuerpo posee movimiento, ¿qué energía, pues, tiene? Y aquí hay dos respuestas en sí. Ahorita vamos a poner cuáles son las dos. Ahí está, mi Nicolás, mi Santiago, mi Akemi, mi Maricero. No exactamente en franco, pero volvíamos a ver la participación. Ahí está. ¿Vale, Nicolás? ¿Vale, Nicolás? Ah, vale. Ahí está, Alexa. No exactamente en franco. ¿Vale, Ibs? Vamos a poner cuál sería. O cuál es, ¿no? Una es cinética y la otra, porque viene doble, es mecánica. No nos hagan, bueno, esa es la primera pregunta, Fernando. No nos hagan mucho por ahora. Entonces, tenemos que decir cinética y mecánica. Mecánica es la principal, por la palabra movimiento, pero la mecánica viene también de pasada con la cinética. Es un combo doble, ¿no? Aunque cinética está más asociada a lo que es velocidad, el mismo movimiento implica la existencia de una velocidad. Por lo tanto, ahí es cinética y, en consecuencia, mecánica. Ahí está, mecánica. Aprovechen y partí, 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 lo que pueda hacer en estas preguntas, que después viene un poco lo que son cálculos, eso es un poco más demoroso. Pasamos ahora a lo que es la tres rojo, partí, partí, lo que es la tres rojo. Y de energía que hace funcionar una computadora. Ahí está, Mario Maricelo, viene a Franco, viene a Kevin. Ahí está, Kevin, Nicolás. Teis, también, Santiago, Juan. James, Alexa, ahí estamos. Ahí está. Adriana. Ahí está. Vale, correcto. Entonces, como es un artefacto, bueno, todo artefacto para poder funcionar, necesita de lo que viene a ser electricidad, ¿no? Ahora, esta electricidad, pues, usualmente se va a obtener por el cableado eléctrico. Aunque en algunos casos, por ejemplo, hay unas calculadoras que tienen su panel solar, pero igual todo se convierte en electricidad. Tres azules. ¿Qué energía se encuentra en el base de la energía del nucleotónico? Pues, es muy sencilla, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? Está en Adriana, en Santiago, en Enkemi. Correcto, Iván Franco. Correcto, Maricelo. Muy bien. Correcto, Maricelo. Bien, Alexa. Sí, sí. Para mostrarles que vamos a estar checándolo. Vale, don Nicolás, aunque era palabra un poco más precisa, pero lo validamos. Está perfecto. Bien, Yurico. Bien, James. No exactamente, pero valíamos en su propuesta. Entonces, cuando hablamos del núcleo... Ahí está, correcto, Nicolás. Cuando hablamos del núcleo, pues, es forzosamente la nuclear, ¿no? La energía del núcleo atómico, pues, la energía nuclear. Evidentemente. Entonces, está, tres azul, nuclear. Bueno, pasamos ahora a la cuatro rojo y cuatro azul. Bueno, se repite la jugada, ¿no? Estamos en Santiago, en Grico. Correcto. Benahemi, correcto. Alexa, en Franco, Adriana, Maricelo, también. Genial. Vamos avanzando, debería. Estamos aprovechando el bujol, el tenor. Bien, James, en Teddy. La precisa de antes también era igual. Nicolás, va a lo tener un piro. Entonces, igual que la anterior, tenemos aquí nuclear, ¿no? Entonces, rompes el núcleo atómico y liberas la energía nuclear. Ya lo vemos como está en su momento. Bueno, en la cuatro azul, por otra parte, dice, una plancha eléctrica. A ver, pensamos, ¿qué hace una plancha eléctrica? ¿Vale está correcto, Maricelo? Una plancha eléctrica lo que hace es calentarse. Eleva su temperatura para poder calentar y planchar tu ropa, ¿no? Aplanar tu ropa. Entonces, si estás usando temperatura, ¿qué será? No hay un único que lo transforma, ¿no? Lo transforma. Cambio a Teddy, correcto. Santiago también. A Franco, ¿ah? Por favor. Listo. Teddy, Adriana, Santiago. Claro, es una plancha eléctrica. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Entonces, como estamos usando temperatura, la cuatro azul sería térmica, ¿no? Térmica. Entonces, ese es el principio de una plancha, ¿no? Una plancha en la que usas electricidad y calienta lo que viene a ser su estructura para poder, pues, aplanar la ropa, ¿no? O extenderla, o darle un poco más de resalce, de esa manera. Bueno, ahora, a contar que esto, pues, gasta electricidad, ¿no? Siempre la electricidad, cuando se utiliza simplemente para un artefacto como la televisión o como lo que viene a ser la radio, no gasta mucha electricidad. Pero si ya lo que viene a ser electricidad está asociado con la energía de agua, gasta mucho. Sí, profesor, disculpe, sino que accidentalmente Nicolás me envió la respuesta a mí y no le llegó a usted. Oh, ya veo, ok, ok. Vale, vale. Entonces, comentando una vez. Entonces, cuando tenemos la energía eléctrica para convertirla en energía térmica, ahí el gasto sí es muy elevado. Porque convertirla en energía térmica demanda mucha, mucha energía. Es por eso que usar plancha, usar cocinas eléctricas, usar hervidores eléctricos, pues, demanda mucha electricidad y, pues, a la larga, en tu recibo de luz, vas a ver cómo se incrementa el costo por el uso de esos artefactos. Entonces, lo ideal sería usarlo con moderación, los artefactos que van con energía térmica. Vamos a ver a la número uno. La número uno, pues, ya está asociado con sistema de unidades. Ya hemos trabajado un poco de energía mecánica, así que tenemos ya cómo se mide. Ahí está, con Santiago de Maricielos. Correta, Kenny. Entonces, unidad de la energía. Cuando hemos hecho cálculos de la energía, ¿en qué se medía la energía? Se medía en newtons, se medía en joules, se medía en segundos, se medía en sentidos, ¿en qué se medía? Fárense, me dicen por acá, no, Fárense, no. Está válido, James. Entonces, acá tendríamos unidad de la energía en joules. Joules, ¿no? O joules, se lee. Bueno, se escribe en joules, pero no es un apellido inglés, es decir, joules. Bueno, uno, los joules. Esa es la unidad, ¿no? Así como en la fuerza eran los newtons, pues aquí venían a ser en joules. Número dos. La energía mecánica está relacionada con... ¿Con qué será? Ahí está, Mario Santiago. No tanto, Fárense, pero... No tanto, Fárense, pero válido también. Corto, Maricielo, Corrector, James. No es exactamente híbrido. No tanto, Fárense, no tanto, Fárense, no tanto, Fárense, no tanto. No, tampoco, Fárense. Ah, bueno, Fárense, entonces... A ver, la mecánica, como ya les dije antes, va de la mano con la energía cinética. Sin embargo, en el contexto en el que está escrito, la energía cinética no cuadra bien ahí. Entonces, ahí tiene que cuadrar otra palabra. Entonces, recuerden, la energía mecánica comienza con M de movimiento. Entonces, ahí ponemos con el movimiento de los cuerpos. Porque no te vas a olvidar nunca, energía mecánica con M, pues, de movimiento. Ahí está. Entonces, movimiento de los cuerpos. Siempre que un cuerpo esté en movimiento, tiene la energía mecánica y a la vez también la cinética. Pero en este caso, por contexto, va solo movimiento de los cuerpos. Número dos. Número tres. Ya de aquí, adelante, hay una parte de fulcálculos. Entonces, ya muestra de qué van. Entonces, N3 tenemos. Cierto contenedor metálico es levantado, nos dice aquí, por una grúa a cinco metros de altura. Entonces, si su masa es de dos toneladas, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria? Entonces, recordando, vamos a tener dos cosas. Lo primero, las unidades. Cuando hemos trabajado nosotros energía potencial y cinética en cuaderno, rápida, pues nosotros la masa lo teníamos siempre en kilogramos. Y así tiene que ser nuestra masa, siempre en kilogramos. Entonces, yo tengo por enunciado dos toneladas. Tonelada no me sirve para mi cálculo. Lo que yo necesito es kilogramos. ¿Cómo se convierte? De toneladas a kilogramos usando un factor de mil. Entonces, dos por mil, dos mil kilogramos. Ahora, la formulita, profesor, ¿cuál es? Entonces, para la energía potencial, la fórmula es MGH, masa por gravedad por altura. Entonces, MGH, masa por gravedad por altura, para nuestros fines serían, pues, dos mil por diez por cinco. Que cuántos son esos números grandotes, pero se puede llamar hasta Mario Alexa. O sea, él tiene esa multiplicación, que en la parte final de la tres, lo puede comentar por internet, por chat. Asegúrate que se hace a mí, para que nosotros, pues, un envío equivocado. Ahí está, correcto, James, correcto, Tevi. No exactamente, Maricielo, verificar en ese aspecto. Ahí está, vale, Adriana, vale, Yurico. Vale, Akemi, bien, Santiago. Maricielo, 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 enhorabuena. ¿Ve? Entonces, ahí ya tenemos nuestro valor, que sería cien mil yulsos. ¿Cuántos ceros son, profesor? Son cinco, son cinco. Ahora, cuando escribimos muchos ceros, capaz nos maría un poco, ¿no? Como son varios ceros, pues, profe, me maría. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ahora, en este punto, si tú tienes varios ceros, lo recomendable, a veces, para que sea un poco más ordenado, es escribirlo en grupitos de a tres, ¿no? Tienes tres, 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 para que, pues, se ve un poco más separado y más fácil de verificar. Porque si lo pones todo junto, como que a veces, María, no se confunde. Ahora, me dicen acá, profe, ¿cuesta el prefijo K? Sí, Santiago, es válido. Ahora, vamos con la cuatro. En la cuatro nos dice, si levanto desde el suelo una canica de masa 10 gramos hacia una mesa de un metro, ¿cuál es la energía potencial? Bien, entonces, lo posteriori, vamos a verificar. Primero que nada, igual que en el caso anterior, se necesita una conversión. Recuerda, nuestra masa debe ser en kilogramos. Si no está en kilogramos, lo primero que tú tienes que hacer es convertir. Si no, no se puede continuar, no se puede continuar. Por lo tanto, esos 10 gramos que yo tengo en esa posición, para llevarlo a kilogramos, se le divide entre mil. Entonces, 10 entre mil, ahí ya lo tienes, 0,01 kilogramos. Como ya tenemos esto en kilogramos, podemos invocar la fórmula energía potencial masa por gravedad por altura. ¿La masa cuánto es? Pues 0,01. La gravedad, pues es 10. Y la altura, pues es 1. Con eso, verifica tu cálculo, checa por ahí, va bien, va bien. Al verificar, bien, hay lo que corregir ahí. Aún, vale, aquí viene Santiago, viene Teris, viene Adriana. Muy bien. Paramos todavía las demás respuestas que vienen en camino. No exactamente, San Juan, Cielo, verifica el cálculo. Alguérico. De Franco. Verificar al Elsa. Es un número un poco peculiar. Ahora sí, correcto, Iams. Sí, sí, correcto. Sí. Sí. Bien, entonces tendríamos acá 0,1 joules. 0,1 joules. Vale, la última respuesta que teníamos en esta. Excelente. Bien. Cuatro, ¿estás lista? Entonces, de la tres y cuatro, que nos quede esa parte un poco más clara. Si no está en kilogramos la masa, tienes que convertir. Ya sea multiplicando por mil, si son toneladas, o dividiendo entre mil, si es que son gramos. Las dos conversaciones que estamos usando. En la número cinco, si tú lees, dice, una bola de billar. Esas bolitas de colores con número. De 250 gramos de masa. Ahí ya vas viendo. Gramos. Tú no quieres en gramos. Quieres en kilogramos. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Dividir entre mil o multiplicar por mil. ¿Cuál sería tu jugada? Ahí está. Vale, eso te va. Correcto. Correcto, Jair. Bien, ya franco. Bien, ya que mi. Entonces, a lo que vamos a irnos, a lo que vamos a jugar, sería a dividir entre mil. ¿No? Correcto. Entonces, dividimos entre mil. Y esa división, 250 entre mil, nos va a dar 0,25. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora que ya tienes esto, sigue la lectura. Al ser empujada, alcanza una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Cuál es su energía cinética? Pues chequemos. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es esa su fórmula. Reemplazando datos, tendrías entonces un medio de 0,25 multiplicado por la velocidad, que es 4 al cuadrado. Ya de ahí toca multiplicar. Queda, pues, a tu gusto, ¿no? Multiplica, le prometas cuántos da. Ahí está. Vale, oye, correcto. Muy bien. Esperamos las demás respuestas que vienen en camino. Muy bien, Adriana. Correcto. Bien, Akemi, bien Teddy, correcto. Sí, sí, está bien, Adriana. Acabamos una de las respuestas más que se puede llegar. No es exactamente Santiago, verificar. Ahora, listo, correcto, Maricelio. Vale, Alexa. No es exactamente en franco, es lo que chequeé ahí. Bien, estamos viendo. Tendríamos nosotros 4 al cuadrado, que nos va a dar 16. Y en el caso del 0,25 por un medio, te va a dar 0,125. Esta multiplicación final, pues, al operar, nos queda 2. Sí, que es un número pequeño, no queda tan grande. Entonces, están 2 llores. En el número 6, vamos a ver que es lo que nos cuenta. Nos dice, una bavita se ha ido volando a 10 metros del suelo. Entonces, si en ese instante su velocidad es de 8 metros por segundo, ¿cuál es el valor de su energía mecánica? Entonces, la pregunta es la energía mecánica. Entonces, si esa energía mecánica es lo que se busca, pues necesitamos plantear dos energías. Primero, la potencial. Entonces, analiza los datos que tienes y trata de marcar primero cuánto es la potencial. ¿A cuánto siente tu energía potencial? ¿Astras, Valor James, correcto? Oh, Alexa, gracias por la multiplicación. Me parecía rarísimo que nadie... Esto no es, Alberto, no hay problema. Bueno, 8.45, vamos a la segunda parte de la asistencia, ¿no? Vamos a chequear. Somos 15 y acá son 17. Yo le dicto, profe, yo le dicto. Teddy está. También Santiago. Nicolás también está. Piero está. James está. Yurico está. Alexa está. Renzo está. Gianfranco está. Maricielo está. Akemi está. Santiago también está. Franz. Adriana. Kevin. Y Luz. Ya. Listo. No faltaría. Kennedy y hoy. Adriana. Adriana sí está. Ahí está. Kennedy y hoy. Gracias, Teddy. Entonces, con los 15 que estamos, continuamos. Aunque de acá tengo una captura. Ya son 8.45. Para extender la asistencia formal. Listo. No tengo esto. Entonces, continuamos. Entonces, continuamos en las 6. Van calculando cuánto sería, primero, la energía potencial, ¿no? Capítulo 1, pues, la presión está conectándose por ahí, 1 de física. Bien, Coro Santiago. 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 lo represento valores vamos a hacer más de 800 no es totalmente Marisela, Adriana vamos a checar aquí entonces nuestro valor aquí de masa es 2 el de gravedad es 10 y el de altura es 10 también ojo, lo que interesa es masa la masa no es 8 capaz le han puesto 8 pero no, la masa es 2 y acuán será 200 joules Marisela, Luz Marisela, Kemi y T correcto entonces ya con eso está ahí presente nuestros 200 joules ahora, ¿qué es lo que pasa con la siguiente energía? la cinética en el caso de la cinética pues tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y pues va a chequear de quién es tu masa quién es tu velocidad y reemplaza los datos recuerda que la masa se mide en kilogramos la velocidad de metros por segundo y ahí paso o enlazando correcto y ahí es muy bien ahí está, sí, todo completo y ahí es excelente es delantero Nicolás y vamos a olvidarlo correcto Santiago verificar todavía Adriana ojo que es al cuadrado ojo que es al cuadrado uy, no, muy grande muy, muy grande se disparó mucho su bala estamos reemplazando todo por partes ¿está? vale Adriana sí, sí, que sí está bien sentido entonces tendremos acá lo que es el ocho viene a ser la velocidad viene a ser la velocidad y lo que es la masa pues la masa es dos nos dice el mismo problema entonces reemplazando datos tenemos esta situación un medio de dos por ocho al cuadrado si has reemplazado otra cosa pues a cuestión de corregir ¿no? cuestión de corregir vale a Teddy vale a Kemi vale a Luz ya con esto pues tendríamos entonces el valor correspondiente a sesenta y cuatro Joules ah, ya tenemos sesenta y cuatro Joules vale ahora ¿esa es la respuesta final? no igual vemos está Nicolás ni Yurico como nos pide energía mecánica ahora hay que sumar ¿no? y para sumar simplemente tienes doscientos más sesenta y cuatro ¿no? y eso nos da tal cual Ariadne nos da un valor de doscientos sesenta y cuatro Joules ¿no? correcto con todo eso igual entonces es el procedimiento típico que iremos trabajando a lo largo pues de de estas clases difíciles ¿no? porque tenemos energía mecánica para rato todavía Lino se ha lanzado con tres capítulos de energía mecánica pero básicamente es este el concepto estos son los cálculos primordiales que vamos a utilizar la energía potencial la cinética y la suma de energía para lo que es la mecánica en principio es eso bien pasemos ahora a la siete en la siete es un poco peculiar porque nos dicen del problema anterior y se refiere pues a la seis si la galleta tiene una masa de uno coma cinco calcula la nueva energía mecánica mira esto lo hice rápido me quiero llegar a la parte en la parte de este capítulo y me dicen uno coma cinco lo demás es igual eso significa que lo potencial es uno coma cinco por diez por diez porque la altura seguirá siendo lo que te plantean las seis y nos dará ciento cincuenta en la parte cinética sería un medio de la masa por la velocidad cuadrada que sería un medio de uno coma cinco por ocho al cuadrado y eso nos dará un valor de cuarenta y ocho ¿estás? a la otra y el remate es simplemente la energía mecánica que ya se lo puede sacar al toque nada más para que saques tu puntaje fácilmente ahí está Mario Adriana Mario Teddy Mario Santiago aprovecho el book la pregunta y nada más es hallar la energía mecánica que ya prácticamente está regaladita ahí está mi Nicolás y Marisela en James es de los días en los que la mayoría han participado en Maragüena me dedico en el Kimi y en France entonces una vez que ya tienes lo que es las dos energías sumamos esas energías y llegamos a ciento noventa y ocho vale un tema y en France atento a la ocho porque el ocho es un poco peculiar es de las preguntas un poco más complejas cuando hablamos de energía mecánica y nos dicen un objeto de masa M se mueve con una velocidad V hasta ahí no hay números si su velocidad se duplica ¿qué sucede con su energía cinética? ese tipo de preguntas es muy recurrente y tiene un método para desarrollarse y va así vamos a establecer el inicio al inicio pues por fórmula tú requieres una masa M y una velocidad V las cuales mantienes vamos a poner ahí energía cinética uno es un medio de una masa M por una velocidad cuadrada al final la fórmula sigue siendo la misma pero reemplazando valores te dice que la velocidad ahora se duplica ¿y cómo pondremos ese se duplica? pues donde va V que es este espacio lo vas a intercambiar por dos V y aquí uno de los errores típicos viene a ser poner el dos aparte de lo que es la velocidad pero no viene en el paquete por lo cual el dos que tú pones de ese duplica va a generar un paréntesis para que la potencia también lo pueda afectar de esta manera con esta velocidad duplicada y que va a recibir la potencia en general tendremos ahora un medio de la masa por cuatro veces la velocidad al cuadrado ahora lo que viene a ser un medio M y velocidad al cuadrado lo que está tintado de azul ahora pues ¿qué representa la energía cinética 1? por lo tanto la energía cinética 2 la energía cinética final es cuatro veces la energía cinética del inicio por lo tanto podemos decir que se cuadriplica la energía cinética entonces aspecto clave o fundamental en este ejercicio interpretar esta velocidad que se duplica y operarla correctamente y hasta entonces en todo un problema que tengas que se duplica se triplica se quintuplica se saca la mitad siempre tienes que establecer un modo inicial y un modo final dos partes para poder hacer la comparación y el intercambio de valores en una parte del problema entonces la número 8 la cuadriplicación de la energía cinética y bien como tal pasamos a lo que viene a ser la número 1 nos dejaste volver a recordar los apuntes es importante lanzar importante lanzar tienes los apuntes en cuaderno pues los lanzas de ayer pues ¿cuántos apuntes se han excepcionado? me registro en el segundo 1 2 3 2 3 5 solo hay 5 puntos que me enviaba ayer claro que hay algunos también que vamos revisando enchequeadas lo que me enviaba por la noche pero entre estos 5 estoy yo ¿no? yo quería decir sí, sí está sí está entonces lo que no me envía apuntes de envío es nota ya mañana cuando recibas tu libreta vas a ver yo tengo pero siempre pero no envías apuntes no participas no has hecho proyectos pues este trimestre pues trata de hacer tu proyecto trata de participar en lo posible como hoy día hay varios que han participado después de tiempo y tus apuntes se envían con eso suficiente con eso ya pruebas ya tienes tu A tienes tu AD sí, no hay problema ok, no hay problema sé consciente que algunos han tenido fallas eléctricas en estos días sí, con ellos no hay fruto pero los que sí han tenido su su intensidad por favor de chequear sí, lo que han enviado por la noche todavía no lo he chequeado pero más tarde lo estoy verificando no os preocupéis con dicho esto pues continuamos el camino hacia la URO la URO esta parte es teórica tienes que aprovecharla vamos por partes amigos si no, pues no podemos comparar una URO pregúntalo número uno vamos a hacerlo dirigido en este caso como siempre después de tiempo igual pueden hacer sus preguntas o su respuesta yo, profe profe yo ahí está correcto vamos a ver por interno si también hay varias con una térmica excelente vamos a ver la número dos a favor de este caso de Santiago Santiago ¿qué tipo de energía está relacionada con el movimiento de los huevos? mecánica entonces mecánica correcto también interno señala mecánica excelente entonces recuerda mecánica viene con M de movimiento no os olvidáis es una memotecnia que puedes manejar bien ya tenemos la URO tenemos la URO interno pues siguen las respuestas siguen viviendo y vamos a ver qué pasa en la URO en la URO nos dice al alimentarnos al cuanto marcar estamos adquiriendo energía ahora ¿de qué tipo se les energía está interno un tema avanzando con las respuestas excelente pero pregunta dirigida en este caso vamos con Kevin Kevin número 3 cuando nos alimentamos ¿qué tipo de energía adquirimos? esperamos 3 mientras se interno continúen las respuestas 5 segundos con su respuesta en la 3 química nuclear sonora mecánica o solar o solar tiempo nos rebotamos de una oportunidad más quizás invocamos entonces ahora si lo tienes lámselo ahorita por audio para poder escucharlo Kevin siempre ponés dirigida por audio ¿cuál sería su propuesta? la C la C sonora no exactamente preguntamos a favor de Alexa Alexa ¿cuál sería su propuesta? ¿cuál sería su propuesta? ¿cuál sería su propuesta? ¿no? 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 ¿me invitamos todavía con Alexa? ¿la C la C la C la C la C ¿cuál sería su respuesta? la C la C ¿cuál sería su propuesta? ¿la C la C la C la C la C química química ahí está correcto energía química entonces los alimentos nosotros requerimos esa energía la química cuatro la bomba atómica que ya vimos un poco de la historia de la bomba atómica el otro día química nos dice ¿qué tipo de energía libera? ahí está por ejemplo ¿cuál sería su propuesta? T bien ¿química? excelente entonces vamos a valiar en este caso a favor de Gianfranco Gianfranco ¿le escuchan? nuclear nuclear ¿no? ahí está correcto Gianfranco energía nuclear eso es lo que tenemos cuando hay una bomba atómica ¿no? cuando explota estalla el agua número cinco nos habla ahora de las energías pero en los combustibles recordemos que los combustibles son el factor energético del mundo o más o menos de la industria en general no está no hay buenas respuestas en interno vamos a dar la oportunidad en este caso hacia vamos a ver mar y cielo mar y cielo número cinco ¿química? química correcto mar y cielo química entonces cuando hablamos de energía de los combustibles es energía química igual que los alimentos ¿no? la energía de los enlaces en los que se aprovecha ¿verdad? ahora en la seis un poco más sencilla la verdad pero bueno cuando las cargas eléctricas se mueven dentro de un conductor se produce energía no es que evidente ¿no? no está mostrando todas sus respuestas no todos los días las preguntas son así directas y planteamos esta vez la oportunidad la suerte para Piero Piero número seis ¿cuál sería su respuesta? por audio Piero por audio ¿cuándo es dirigida? eléctrica eléctrica ahí está correcto Piero muy bien pasamos ahora a lo que viene a ser la número siete ¿no? te doy preguntas para todos no os preocupéis hay un montón en la siete dice en el sistema internacional la energía mecánica se mide ¿eh? es un refrito en el que vamos a dejar a su momento ¿no? ahí está ahí está genial genial está avanzando profe yo ya que hay muchos participantes no todavía tenemos falta mucho por preguntar espere espere vamos ahora a esta parte con Akemi Akemi número siete ¿y owls? los owls vamos a checar a ver ¿serán los owls? sí los owls no correcto muy bien ahí está número siete en el los owls o owls incluso a uno lo llaman los owls pero bueno los owls ocho la energía es un refrito también que se relaciona con las vibraciones del aire ¿no? la está moviente correcto sí el fras el rico no exactamente el ex el ex la luz profe yo todavía faltan varios de sus compañeros espere espere luz ocho ¿cuál sería luz? sonora sonora ¿no? está correcto como vean luz entonces cuando hablamos de vibraciones del aire recuerden vibraciones ¿no? vibraciones viene a ser ya el sonido sonido para acotar que el sonido necesita un medio de transporte muchas veces en las películas vemos que en el espacio exterior hay sonido y pues eso es falso en el espacio exterior hay un vacío y ese vacío no permite el sonido entonces como tal si tú estuvieras en el espacio exterior no habría sonido nueve en la nueve ajá una pregunta pues peculiar la energía solar ¿se puede transformar en energía eléctrica? yo por fin todavía faltan como seis preguntas Juan para sus compañeros estoy calmado no se va a devolver su punto no a ver ajá la cualidad todos aquí bueno pues todos concluyendo lo mismo ¿no? pregunta por favor de Yuriko Yuriko número nueve la E la E paneles solares paneles solares pila eléctrica ¿no? pila eléctrica es otra historia paneles solares siempre cuando tienes la palabra energía solar para aprovechar lo principal es el panel solar eso es nuestros tiempos ¿no? la 10 es un poco roncado pero sí lo hemos comentado sí, sí ahí está muy bien en este caso la pregunta va dirigida hacia Franz Franz ¿cuál sería su respuesta Franz? ocho minutos ocho minutos ahí está los ocho minutos de distancia del sol a la tierra bien número 10 completo vamos por acá te doy un montón de camiones no te preocupes si aún no te he llamado hay una oportunidad breve vamos ahora cuando un cuerpo se encuentre en movimiento ¿qué tipo de energía posee? ahí está hay variedad de respuestas excelentes con todos preguntas ahora en este caso para Nicolás Nicolás número uno segunda llamada Nicolás por audio por favor por el poder dirigida por audio a profe eléctrica no exactamente hay una respuesta un poquito más precisa y habrá otra pregunta después para subir esa nota pero por ahora pregunta hacia Adriana Adriana número uno energía asociada con movimiento mecánica bueno entonces usted no dice mecánica ¿será eso cierto? vamos a checar no estoy seguro Adriana lo verifica por audio si opina lo mismo por audio puede escuchar entonces vamos a checar va mecánica entonces movimiento con M de mecánica mecánica o de movimiento vale en la 2 en la 2 vamos a ver otra historia los televisores funcionan con energía bueno ese es directo energía es necesita sencilla y la suerte le sonríe en este caso a James James número 2 eléctrica eléctrica no está eléctrica siempre cuando hablamos de electrodomésticos o artefactos pues jugamos a lo seguro energía eléctrica eléctrica que el oro se consume bien ya estamos casi por acabar la primera ronda la número 3 nos habla según el sistema internacional la energía se mide en ¿en qué será? pregunta a favor de Renzo entonces Renzo pregunte como usted muy bien la primera ronda ¿en qué se mide la energía? creo que Renzo solo hace existencia para eso son otras preguntas si no está Renzo puedo hacerla yo vamos a ver pero no es que sí tercera ronda Renzo si no pide el puntaje pide la pregunta rebotamos entonces a favor de Teddy Teddy número 3 justo Renzo se fue Jolie ahí está Jolie ahí está los Jolie listo ahí está nuestra 3B los Jolie en la 4 nos señala cuando un metal se derrite podemos decir que hay energía a ver aquí es de análisis creo que estoy entre térmica y solar profe vamos a ver cuál de esos dos es entonces dice derrite ¿por qué se derriten las cosas? hay que pensar en eso para la propuesta profe es nuclear es nuclear ahí estamos a pensar vamos a dar la oportunidad en este caso para mejorar su nota ¿qué más rata mejor? no tengo que inventar la ciencia abierta entonces la 4 como es que me lo va a decir hay solar hay térmica hay nuclear hay interna hay una variedad de respuestas entonces vamos a analizar que yo sepa eléctrica mecánica no es solar no creo también pero térmica y nuclear estoy vamos chica cuando hablamos de derretir cuando hablamos de derretir es porque la temperatura ha aumentado desde que pidas en temperatura la respuesta es térmica yo profe lo sabía es que profe la térmica se hace mediante energía y el hielo no tiene energía esa respuesta un poco en vivo más que todo repito es por el tema de la temperatura por la temperatura vamos ahora hacia las 5 y último dice uno de los dispositivos más importantes para aprovechar la energía espacio son los paneles solares pregunta a favor de solar para que pueda subir su nota Nicolás Nicolás para que pueda mejorar su puntaje nuclear nuclear vamos a propuesta no profe solar 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 entonces tenemos solar la energía solar bien correctamente no la de bien la mayoría y con esto tenemos completado ya todo el capítulo uno y me queda tiempo como dije para llegar al capítulo dos entonces vamos entrando ya hacia el capítulo dos el capítulo uno se centró más que todo en hablar de los tipos de energía lo habíamos trabajado ya antes en cuaderno un avance y hoy ya lo hemos completado lo hemos completado profe este mejor mejor otro día profe tengo que comer yo y no prestaré atención pero tiene que levantarse temprano pero si este sube hasta las ocho exacto sirve mi desayuno ah tiene que después antes que eso sube antes también entonces igual yo también recién voy a desayunar sí profe alguien nos va a desayunar ya vamos dos años con clases virtuales chicos ya tienen que cambiar los sabios vamos a ver el capítulo dos listos no vamos acá entonces el capítulo dos energía mecánica uno nos habla de lo que podríamos trabajar de la energía cinética y la fórmula clave un medio de masa por velocidad cuadrada la energía hay una energía que no hemos tocado pero ya que lo planteé aquí es la energía cinética de rotación la energía cinética de rotación no lo vamos a usar lo adelanto no lo vamos a practicar pero solo lo comentaré viene a ser un medio del momento de inercia el cual no conocemos aún que será por la velocidad angular de la cuadrada ya tercero cuarto capaz lo comentemos más a fondo por ahora no mucho con esto arrancamos con la uno rojo la uno rojo es una estanda te dice calcula la energía cinética en el siguiente caso comienza suave las preguntas recuerda que la energía cinética por fórmula es un medio de la masa por velocidad al cuadrado ya con eso vas teniendo una idea de cómo podría ser tu energía cinética en la uno rojo ahí está tenemos respuestas de Santiago correcto de Teddy de Akemi ahí está vamos a mostrar respuestas además tenemos respuestas las voy a lanzar ahí está correcto correcto nueve luz nueve 10 si sale con ese valor Santiago sale así reemplazando otros tendríamos un medio de 60 por 2 al cuadrado eso es lo que se reemplaza con la masa la velocidad cuánto nos da eso todavía bien menor y cielo correcto recuerda ejecutar correctamente la potencia algunos errores que se cometen en la energía cinética es calcular más la potencia entonces siempre checa verifica lo que está bien entonces tenemos un medio de 60 pues por nuestros fines será 30 y 2 al cuadrado es 4 y 4 por 30 es 120 joules 120 joules ahí está respuesta sencilla no muy horrible la 1 ahora la 1 azul para los que van viéndolo por ahí ahí está valedotedi la primera parte de Santiago es una respuesta con decimales si te salen con decimales no te asustes está bien es así la respuesta repito con decimales si te salen con coma 5 ya es que está bien aquí está ahí está Teddy Santiago James Adriana correcto esperamos las demás cuando se termina correcto aquí muy bien recuerda la fórmula es la misma si te exige pidiendo energía cinética sigues usando un medio de la masa por la velocidad de la cuadra si tal cual tal cual ahí está ahora tomo el cielo válido reemplazamos datos para apoyar pues tendríamos un medio de la masa que es 45 y la velocidad que es 5 la velocidad que es 5 sigue operando continúa ahora estamos dentro del timing correcto el exam corte franco nuestro puesto aquí en el número 1 azul sería un medio de 45 por 25 usando el cuadrado esto nos dará un valor de 562 coma 5 no se va a redondear queda así nada de este 5 6 2 coma 5 joules ahora como podemos apreciar si bien es cierto que la personita del 1 azul tiene menor masa que el del 1 rojo su energía cinética es mayor y porque es mayor porque pues en este caso va a una velocidad mucho más alta vamos ahora a lo que es el 2 rojo el 2 rojo es un asunto así como en el momento del capítulo 1 transformamos la masa recuerdas con las toneladas y los gramos pues en este capítulo específicamente era 2 rojo 2 azul vamos a convertir la velocidad pero de cómo se convierte la velocidad cuál era el factor necesitamos memorias de acuerdo Santiago para transformar la velocidad necesitamos de un factor recuerdas tú qué factor usamos para convertir pero me creo que era algo de 300 y algo entre 2 no sé yo me olvidé era 5 entre 18 para convertir a 18 ahí está ah bueno vamos a utilizar ese valor entonces 18 kilómetros por hora vamos a multiplicarlo por 5 sobre 18 ese es nuestro factor de conversión y ya por esto tendríamos entonces 5 metros por segundo tiene que estar en metros por segundo tu velocidad si no no se puede trabajar no se puede transformar ya con esto invocamos energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado donde la masa está ahí y la velocidad pues también lanza tu respuesta por internet no por chat ahí está por rato Santiago 9 years 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 por otra respuesta en el siguiente camino recuerda lo que vas a empezar de velocidad es el 5 no va a necesitar el 18 el 5 el 5 lo que está en metros por segundo sí también Santiago también ahí está vale 2 respuestas variadas entonces vamos a Adriana te muestro por acá Alex blanco ok bueno entonces ahí tenemos las respuestas un medio de 2 por 5 al cuadrado y eso nos da pues 25 joules ¿no? en toda la vale el tema de eso y con eso pues ya tenemos morado rojo completo la 2 azul se sale con decimales así como facilitar el cálculo acá primero que nada para convertir profesor ahora está ahí no me ya hay que comer entonces falta un poco de tiempo entonces tenemos 15 kilómetros por hora convirtiendo utilizamos el 5 sobre 18 ahora ese 5 sobre 18 pues sería un 25 sexto cuando lo multipliquemos básicamente es tercia tercia y 5 por 5 ahora ejecutando fórmula sería un medio de 6 que es 6 de la masa por 25 sextos al cuadrado antes que te lances con decimales aquí tendríamos por fracciones lo dejaríamos de la siguiente manera un medio de 6 sería como 3 25 al cuadrado 625 y 6 al cuadrado 36 tercia 1 tercia 12 y lo que nos queda dividimos y nos da 52 083 y es esa pues la energía cinética que necesitamos que requerimos ¿no está? valen los propuestos en el arco y a ver pasemos ahora hacia allá la parte final para que algunos vayan a desayunar 3 rojos y 3 azul aquí morimos ¿no? entonces el ator rojo te dice atento porque es un poquito más complejo bueno más largo en sí el ator rojo te dice si el bloque que realiza el mar rubén calcula la energía cinética en el punto B ojo que no dice en el punto A dice en el punto B entonces a ti lo que te interesa es este punto el B y que depende la cinética por lo tanto tendrías que utilizar un medio de la masa por la velocidad en el punto B pero tú no tienes la velocidad en el punto B tienes la velocidad en el punto A ¿será la misma en el punto B? no ¿por qué? porque existe una aceleración y si existe una aceleración la velocidad va a cambiar ahora ¿cómo hay entonces la velocidad en el punto B? cinemática aplicamos nuestras fórmulas de antiguas de los trimestres 1 y 2 e invocamos a la clásica velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo entonces reemplazando y recordando viejos bimestres cuéntame ¿cuánto sería la velocidad final en el punto B? primero la velocidad final cuéntame en chat porque la velocidad final es tanto aquello para poder recibir la segunda parte ¿me está Santiago? no exactamente luz no exactamente EMS entonces verificamos acá acá de medicina en el esquema entonces tendríamos en esa pregunta lo siguiente ¿no? velocidad inicial 2 aceleración 3 y tiempo 1 segundo velocidad final 5 teniendo ya la velocidad final del punto de recuerdo que te importa es B tendríamos acá un medio de la masa que es 2 por 5 al cuadrado 5 al cuadrado es 25 un medio de 2 viene a ser 1 y 1 por 25 está un medio interno sería 25 y 1 co-organ alquimil centavos de mañana James genial valiente 20 entonces está 25 entonces ojo a esas preguntas un poquito peculiares a simple vista uno podía poner un medio de 2 por 2 al cuadrado y ya lo echaba todo a perder porque repito aquí hay que primero aplicar la velocidad final y después recién ir a la energía cinética ahora leemos que dice la 3 azul la 3 azul es una idea similar similar te pide la energía cinética del punto B siempre mira de qué punto te piden hallar el cálculo no es calcular por calcular hay que definir de qué punto es entonces ¿qué quieres del punto B? del punto B tendremos ahí una velocidad desconocida ¿cuánto sería esa velocidad? pues lo calculas mediante velocidad final igual a inicial más generación por tiempo búscalo en cuentas ¿cuánto es? está Santiago primero la velocidad todavía nadie la tiene la velocidad voy a hacer una respuesta está en el cielo correcto me preocupa pero la respuesta es que por acá ojo en los datos el dato es tiempo 3 aceleración 5 la respuesta es menos de 20 entonces los que hemos dicho más de 20 que son los que hemos dicho 24 verificaron modificaron 11 no entonces reemplazando con cuidado tenemos 3 más 5 por 3 ahí están varios Santiago varios entonces siempre es bueno recordar esto ¿no? cuando tú tienes una multiplicación y una suma muchachos lo primero que tienes que hacer es multiplicar estoy viendo que algunos se me han olvidado de eso y me han sumado 3 más 5 8 por 3 24 y así no es primero multiplicas y luego sumas la clásica entonces tenemos acá 18 18 metros por segundo así es ya con esto tendríamos en remate un medio de la masa que es 5 por la velocidad cuadrada adelanto que es un número grandecito no es tan chiquitito es grandecito está bien aquí miren Santiago válido el número es de 3 cifras 3 cifras así como digo no es chiquito no está válido tene válido válido lejos correcto correcto válido 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 bien operamos tendríamos un medio de 5 18 cuadrados viene a ser 324 ¿ya? esta operación nos va a dar está mal de tamaño franco 810 y bueno entonces dos aspectos en estos problemas del tipo 3 primero ubicar dónde está tu pregunta cuando tienes dos puntos más que todo tienes el punto A y el punto B en referencia a quién es tu pregunta primer aspecto el segundo pues algunos problemas requerirán el tema de cinemática por ahora estamos usando MRV en estas preguntas y recordar que en estas operaciones lo primero muchachos viene a ser la multiplicación varios por ahí he detectado que me han sumado y luego multiplicado es así primero multiplicas y luego sumas eso es más fácil profe la memoria nos ha fallado a unos cuantos pero bueno son cosas 100 por 3 15 más 3 18 está fácil profesor a veces en calculadora como lo de alto inteligente que soy bueno siempre es bueno recordar esta situación bien entonces para que algunos puedan desayunar porque es profe bueno de hambre la adicción la nación sí profe la verdad es con solo unos 3 minutos para que comamos bueno quedamos hasta aquí aunque actualizamos la pequeña lista somos 14 perdimos yo le dicto profe ok mire estamos Teddy Franz Alexa Yurico Santiago James Gianfranco Maricielo Akemi Luz Kevin Nicolás Piero y Adriana bien con esto así terminamos y luego vemos hasta el próximo semana envíenos apuntes de libro los que tienen libro los que no recojan urgente y que tenga un momento viernes sábado domingo que nos vemos el lunes chao chao chao